Hace unos minutos, aquí hay uno, acá hay dos, tenemos quórum. Voy a ser breve, porque ha sido una locura de jornada, seguimos cumpliendo, se aprobó la reforma constitucional, dos reformas constitucionales el día de hoy, en materia ferroviaria, de ferrocarril de pasajeros que había desaparecido, regalado Ernesto Zedillo Ponce León, y en materia de soberanía energética, las empresas del pueblo, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, vuelven a ser empresas públicas. Están la derecha, que los monopolios no se consideran monopolio, actividades estratégicas al servicio del pueblo, y se aprobaron ambas por mayoría calificada, una disciplina impresionante de nuestro movimiento, 86 votos. No había 128 senadores, pero aunque los hubiese, aunque hubiesen asistido la totalidad, yo les he dicho que eso es muy difícil, los 86 del movimiento, las 86 personas senadoras del movimiento, puntualísimos ahí en el debate y en la votación, al rato, a las 10 de la mañana, y sesión solemne, porque se cumplen, en menos 153, se dio por primera vez en una fecha común, el voto a las mujeres, imagínense, hasta menos 153, y se va a escribir en letras de oro las sufragistas, 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 porque sufragios, sufragistas, y una jornada intensísima. Hoy, como lo sabe ya todo el mundo, el juez Kogan, su apellida, le dijo que se vestirá de traje, pero que es tan ampón como el Chapo Guzmán, del que ha sido socio, se lo dije yo, no se lo mandé decir, tres años consecutivos, hace 15 años, 2009, 2010, 2011, y recuerdo muy rápido las anécdotas, en 2009, ante el Pleno, los funcionarios del gobierno usurpador de Calderón acudían al Pleno de la Cámara de Diputados, yo fui diputado por primera vez, en 2009, había tenido una participación muy activa, muy dura, con Gómez Montt, que era el secretario de Gobernación del gobierno usurpador, y luego con el subnormal de Lozano, que era el secretario de Trabajo, los había puesto como dados, y entonces, en la comparecencia de García Luna, me dijeron que yo era demasiado protagónico, mis compañeros, PRD, PT, y entonces Convergencia, el Movimiento Ciudadano, ellos se replegaban, Convergencia, y entonces yo participé en la planeación, y se quedó, yo estaba secretario de la mesa directiva, se quedó que yo no iba a intervenir, estábamos claros que iba a llegar la Policía Federal Armada a la Cámara, y eso es ilegal, no debe haber ninguna persona armada, Ángeles Cadá, mi patriota, el tiempo le dio la razón, gracias por siempre ofender al pueblo, un lujo ver toda su trayectoria en la política, muchas gracias. Entonces, yo propuse que llegáramos temprano y tomáramos nota de cuántos policías armados, cómo habían llegado los vehículos, yo hice mi tarea, llegué y les di la información, no les voy a decir a quién, se la di en la mano, que hoy es persona senadora de la República, luego se quedó, que esto iba a ser un debate para tenerlo esperando, y luego que cuando entrara, pues había un pasillo central, se le iba a hostilizar, y luego que no se le iba a dejar hablar en los diez minutos, se le iba a estar hostilizando. No se cumplió la primera parte del acuerdo, Cecilia Coronado, mi mayor reconocimiento y respeto para usted, mi presidente Senado, una doña que tuvo ese temple y valentía para decirle sus verdades a García Luna, de frente, no se las mandé decir, se las dije de frente, Cecchela, García Luna, un chivo expiatorio más y fecal impone, no, ningún chivo expiatorio, ningún chivo expiatorio. Entonces, luego se le iba a hostilizar y luego no se le iba a dejar hablar, no se cumplió la primera parte, no, no están, ya se ocultaron, pero ahí están, yo los vi, tomé las notas, ahí siguen los vehículos. Cuando entró García Luna, un puñado de diputadas, diputados, sí cumplieron poquitos, una de ellas, la hoy senadora Lauritzel Castillo, y un diputado de apellido Mercado, la aventó y la mandó, fue a caer sentada en el piso, cobardemente, y un me encendí, pero dije, no, quedé que no me iba a meter, me aguanté, llegó García Luna para saludarme, yo estaba en la orilla, me volteé para un lado, cuando se fue a él, me volteé para el otro y tan, tan. Empezó a hablar, tenía 10 minutos, 1, 5, 8, era evidente que nadie le iba a decir nada, era evidente, y yo estaba que hervía, ya lo he platicado. Y entonces decidí, dije, ya sé qué voy a hacer, yo no estaba incumpliendo el acuerdo, me esperé hasta el último minuto, hasta que terminó, y nadie lo increpó. Y entonces me bajé, me puse enfrente, y le grité a todo pulmón, eres un asesino. El tipo quedó como si le hubieran dado un masazo. Y Gil Suárez, que quiere ser ahora ministro de la Corte, era diputado, era vicecoordinado de los diputados de Acción Nacional. Diego Emel, de Televisa Azteca, cómplices de García Luna, Rebuste una vez le dijo que era un hombre próspero, saludos, desde Galapá, ahorita voy para allá, mi chingón. Seguro, saludos, compañero, senador, presidente, la historia volvió a juzgar y puso a que hay quien en su lugar, exacto. Y Emanuel Gibran, PB, patrón, le dio una pequeña aportación, gracias por su esfuerzo, es legado, que nos deja creer vida, su elegante trabajo como presidente del Senado. Salvador Pineda, si no existen las razas, porque les llamamos racistas. Bueno, para ellos sí. Ahí va, ahí es A-H-I, con acento, no importa, solo quería cooperar. Gracias. Y MJ, buenas noches, saludos desde Washington. Primeramente tengo una pregunta que empezará con las cuentas. Se las queda a Estados Unidos y las tenemos que litigar. Descongeló piñas desde aquí, menos se las dieron ya. Gracias por la cooperación. Y entonces me fui a mi curul, porque Gil Suárez dijo que yo era un cobarde. Pedí la palabra, Ramírez Acuña, lo dije ahí frente a él, que es senador ahora conmigo. Él presidía la Cámara y pedí la palabra por alusiones. Y le dije, ¿cuál cobarde? Se lo estoy diciendo de frente, asesino y el diccionario, el que asesina, asesina, el que manda a matar. Se lo estoy diciendo, pues tiene la tribuna para defenderse. García Luna me conminó, García Luna. Ramírez Acuña me conminó a que fuera la procuraduría, era todavía, dije, ¿para qué? Si el procurador lo puso García Luna. Segundo año, ya no lo llevaron al pleno, lo llevaron al salón de protocolo. Y ahí yo demostré que tenía propiedades por 42 y medio millones de pesos por él, reconocidas. Una propiedad inicial de 7 y medio millones, una propiedad de 15 millones campestre, que había hecho un restaurante ahí, y una propiedad de 20 millones de una casa que estaba remodelando, 42 y medio millones, que no le daba el sueldo, y dijo que ahorraba mucho. Además, le hice como 20 preguntas, le dije que estaba vinculado al Chapo. Es una comparecencia, se haga en una parte, pero esa fue una, yo creo que fue de las mejores comparecencias. Yo le preguntaba a la gente qué intervención le gustaba más, y me decían que las de García Luna, porque reconocían que era un tipo peligroso, que era un criminal peligroso. Eran las que más le impactaban a la gente, a pesar de las campañas brutales en mi contra, que decían que yo le faltaba el respeto. Luis Enrique Cabañas Juárez, excelente trabajo, presidente siempre al frente. David Montiel, se habló en los últimos 25 años. Lo he visto evolucionando, al parecer beligerante, hacer un político maduro, noble, sagaz, incisivo, lo que no ha cambiado su compromiso con el pueblo, muy orgulloso, Esther. Muchas gracias. Es muy duro, y como 20 y tantas preguntas, Liz, se hacía en una, a ver, yo sigo siendo muy ágil de mente, pero en esa época, como además te das intervenciones pequeñas, 3 minutos, 5 minutos, era súper incisivo. Y luego el tercer año, que lo he platicado aquí mucho también, en la primera usted es un asesino, en la segunda ronda usted es un asesino, yo solo por el PT le hablo a mi hermanito Jaime Cárdenas, le tocaba la tercera ronda, vente a intervenir, y Jaime estaba en otra comisión discutiendo una reforma electoral, y entonces me dijo, ahí voy, y le dije, oye, Jaime, Guillermo Romero Navarro, te fuiste corto cuando anunciaste a García Luna porque viste criticar al gobierno Calderón como el cárter del ratero Calderón. Pues claro que lo hice, pues ve las comparecencias, el que se queda corto eres tú, que no has visto mis intervenciones. Por supuesto que dije que el líder, el socio principal del Chapo era Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Nojoso, lo he sostenido todo el tiempo, cuando usurpaba la presidencia. A él no se lo dije de frente porque no podía ir a la Cámara. Entonces, le dije, Jaime, vente, y me dijo, voy, y le dije, pero te tienes que quedar y oírlo. No, me dijo, yo me voy para la réplica. No, no, voy y me voy. No, eso no se hace, Jaime. Tom, mi hermano, 6-4, ¿en serio, Gerardo, no te da miedo decirle a su ciudad a García Luna en su cara? Tú sabes que ese tiempo te podía desaparecer con uno de su parte. Sí, me podía asesinar, claro. Y entonces, Jaime me dijo, no, no, intervén tú. No, cabrón, le dije, yo no quiero intervenir, ya interviene dos veces, ven tú. No, no, no puedo, y vas, ¿no? Hay receso. Esa es simpática, la negra, tal le he contado. Y hay un bañito ahí en el salón de Protogolo. Yo soy muy meón, sigo siendo. Entré, ya me estaba yo lavando las manos cuando entró él con su guarura. Y se pone a un lado, en el lavabo, en dos llaves. Empieza a lavar las manos y le dice a su guarura, no hay papel, para sacarse las manos. Y me dice, no hay papel. No, le digo, se acabó. Y entonces, pues, se chiquitó el baño, se agacha, tomó un pedazo de papel de baño y me lo pasa. Muchas gracias. Salgo, me toca la primera ronda. Es usted un asesino y se me queda viendo así. Se me queda viendo así como, no, seas ojete, hasta te acabo de dar papel, cabrón. Y entonces me contesta. Lleva tres años diciéndome que soy asesino y falta la verdad. Deputado, no doña. Y entonces, Adrián, mi patriota, otro capítulo de historia donde su figura es por el saliente. Gracias por tu firmeza. Gracias por tu comentario y tu cooperación. Le dije, secretario del gobierno usurpador. Es la primera vez que me contesta en tres años porque efectivamente le he dicho que es asesino y apenas me contesta porque usted sabe que es asesino. Nunca me amenazó. Yo sabía que era lo que era. Creo que se dio una situación donde él me respetaba por mi firmeza, por mi agudeza. Más de una vez me invitó ahí en público a su oficina en Estapalapa. Dije, no, no, aquí tienes que informar secretario del gobierno usurpador. Ni lo saludaba yo a ningún secretario, gobernador usurpador, ni a él ni a nadie. Ahí sí era yo muy, muy tajante. Y hoy, después de 15 años, ya me había dado el tiempo, la razón, pero hoy de manera contundente. 38 años, 8 meses. Si tuviera larga vida este hombre, que por supuesto yo no le deseo mal, está pagando por los crímenes que cometió, saldría de casi 95 años. Puede hacer un acuerdo como testigo protegido, puede tener buena conducta, quizás echa 20 años, ya se verá. David Montiel, senador, por favor, desbloqueme de la red social del Pajarito. Hace muchos años le dije a alguna tontería, merecidamente me bloqueó. David Montiel, a ver si me acuerdo ahorita con terminando. Pues eso es lo que les ya lo he contado muchas veces, pero lo quería decir porque pues es una fecha histórica. Calderón haciéndose, pues él sabía todo. Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Calderón enojó ser el principal socio del Chapo Guzmán. Y francamente creo que el gobierno de Estados Unidos de ese tiempo había decidido que el Chapo Guzmán le abasteciera de droga y entonces debiles lacayos, ellos dos, servían a esos intereses y hoy ya no sirven. Antonio Cantú, siempre tuviste la razón, Oroña, siempre la tuve. Saludos desde Texas. No me había atrevido a decirle lo que le dije si hubiese tenido un mínimo de duda. Tú no debes ser irresponsable y soltar una cosa así. Habana, Ririca, muchas gracias por la cooperación. De ninguna manera. Nos vemos, es tarde, mañana yo debo estar pues relativamente temprano. Va la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei. Va la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, del Poder Judicial de la Federación. Va la ministra Yasmín Esquivel. Y va a ir la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y ya anunció que no podrá asistir. Y va en su representación, bueno, representación del gobierno federal más bien, la consejera jurídica Ernestina Godoy. Así es que mañana pues hay una sesión muy importante, muy importante. 53, 47 y 24, 77 años del derecho al voto de las mujeres en México. Como ha sido dura para las mujeres ir abriéndose camino para que empiece a haber equidad y empiece a haber igualdad que aún no se logra. Solo en materia electoral, en derecho al voto, existe esa igualdad. Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana, sí, a las seis hacemos la videocharla. Ahora, yo creo que no, no, yo creo que no. Otra vez noche, porque a las siete es el vuelo a Los Ángeles, el viernes estaré en la placita Olvera. Entonces, yo creo que llegando a Los Ángeles, qué locura. Arturo Sánchez, nos vemos el viernes en Los Ángeles. Saludos, me debe un libro, me lo prometió. Bueno, pues recuérdame cuál, porque si no, ya voy a terminar la charla. 2.200 pesos de cooperación, 1.099 likes, 2.278 personas están viendo acá, 568. Les mando un abrazo. Hoy en la Cámara de Senadores, empezando había muy pocos senadores, senadoras, porque decretamos un receso de hora, poquito menos de hora y media para ir a comer. Estamos ahí desde las 10 de la mañana, regresando día a conocer la noticia. Y luego algunos senadores, senadoras del movimiento, de Morena sobre todo, volvieron a plantear sus intervenciones y se armó la pelotera. Hubo ahí algún intercambio ríspido, pero el mismo pan se deslindó. Marco Cortés salió a decir que Calderón era el responsable, y lo es. Ricardo Anaya pintó su raya. Bueno, hasta la senadora María Lili del Carmen Tellez García, aunque dijo, pues como siempre, por decirlo de manera elegante, imprecisiones sobre el gobierno del entonces compañero presidente López Obrador, pero las cosas van muy bien. Nos vemos, nos vemos. Les mando un abrazo. Que descansen. Qué locura que aquí estamos. Un buen número. Ya es tarde. Qué dice aquí, viejo, te quiero ver de presidente, dice Luis Torres. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues hoy estoy otra vez en el centro de la mediático por el papel tan fuerte que jugué cuando se necesitaba convicción para solo Laira Sensores, también muy fuerte, no tan fuerte como yo, y un servidor, ella era senadora, yo diputado, fuimos contundentes. Ciertamente mis intervenciones son durísimas, firmes, serias, consistentes. Le dije, vas a acabar en la cárcel, te crees impune, no será así. Ya le dije, y con eso cierro. A ti que te gusta hacer montajes, haz el montaje deteniéndote a ti mismo, le vas a hacer un gran servicio a la patria. Nos vemos, que descansen.